Ya, mis amigos de Calenditos me encuentro aquí con Eder Carderón y con mi querida Mabel porque hoy van a hacer el lanzamiento oficial del nuevo reality que se llama Guerra de Escuadrones mi querido Mi querido Mabel, ya Guerra de Escuadrones ya tiene algún tiempo acuérdate que hemos hablado mucho tiempo, como así ahora si al fin se dio porque ya tiene un par de años que estaba queriéndose hacer Bueno para todas aquellas personas que siempre nos criticaron déjenme decirle que Guerra de Escuadrones se paralizó por el fallecimiento de mi papá yo tuve una crisis depresiva, luego vino la pandemia y todo lo demás entonces obvio que ningún auspiciante iba a apostar por nadie en ese momento Bueno en todo caso pues ahora si el preste nos cuéntanos los detalles ¿Cómo fue? ¿De qué se trata? ¿Cuántos grupos va a haber? ¿Cómo es la competencia? También aparte de pronto deporte, ¿va a haber shows? ¿Qué mismo? Listo, el programa es netamente competencia extrema es que lo que se viene ustedes ni se lo pueden imaginar esto está a otro nivel aquí no venimos a jugar con vasos, no venimos a bailar venimos de verdad a guerrear los chicos están preciosos, hermosos no es porque sean muy chicos, pero están guau y pues con talentos humanos como Romina y Eder ¿qué más puedo pedir? Eder, tú vas a ser exigente con estos muchachos porque veo que todos están prepuditos también No, está bien mi querido Reinaldo todos han pasado un casting, como tiene que ser obviamente pues bueno, conformado también un talento humano, un equipo, gran equipo que son los productores de guerra de escuadrones a través de ellos se ha seleccionado de la mejor forma y de la mejor manera obviamente viendo los perfiles que todos sean aptos para este programa Ya, perfecto, ahora cuéntanos algo ¿Cuándo va a ser el programa? ¿Con qué frecuencia? Bueno, el lanzamiento es el 29 de abril el primer programa oficial ya así que pues bueno, todo el Ecuador está atento está preparado porque se viene un programa totalmente diferente, un formato distinto es lo que estamos haciendo nosotros no somos auténticos no estamos copiando somos, bueno, auténticos como lo dije mi querida Mabel y es lo que queremos ofrecerle al público un programa diferente y bueno, también viene un segmento bastante entretenido que es jugar con los miedos de los participantes ¿no? Así que todo esto lo van a ver más adelante Ya, pero no va a ser así como dice la fucsia que ustedes, porque salió la fucsia y ustedes están copiando la fucsia Eso yo se lo puedo responder, Reinaldo Por favor En primer lugar, señora fucsia con todo el respeto que usted se merece y como usted mismo lo dice usted carga a Dios en la boca y el que carga a Dios en la boca también tiene que cargarlo en el corazón nosotros estamos haciendo nuestro trabajo usted haga el suyo que le va a ir perfecto yo de hecho le deseo al 100% las bendiciones que usted nos desea a nosotros que se le multiplique muchísimo pero déjenos hacer nuestro trabajo cuando nosotros salgamos con nuestro reality el día viernes 29 al mismo horario que usted ahí vemos quién tiene más audiencia Carajo, o sea que la guerra va pero de frente porque es a la misma audiencia y con la misma programatología Son reales, tía Bueno, vamos un ratito No se mueven aquí Vamos viendo aquí a los chicos Estoy aquí con David Lohol Gustavo Jaramillo Brigitte León Steven Ramírez María José Peralta Paul Freire Fidel Ruiz Eric Ordoñez Muy bien muchachos todos han pasado el casting vamos a ver qué tal se desarrollan pero Roca, no se me vaya de ahí Roca que todavía falta venga para acá a ver Roca ahora sí vamos a hablar de temas mayores resulta de que se dice se comete, se rumora se manifiesta de que usted hizo ese show pues con su supuesta amante la venezolana todo para ganar rating porque la gente quería que usted genere rating y para ganar el interés de esto Bueno, referente a ese tipo de temas no voy a emitir ningún tipo de comentario lo único que puedo acotar y decir es que mi familia mi esposa y yo estamos viviendo nuestro mejor momento Definitivamente acaba de tender una vez ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé ya? 45 días Bueno, pero usted si anduvo por ahí traveseando con esa venezolana porque ya no se quedó callada No tengo nada más que comentar mi querido Reinaldo Bueno, dicen que ya, pues como que dicen no es la primera vez no es la primera raya al tigre El programa va a estar maravilloso los invito a todos ustedes para que vean el mejor programa de competencia extrema guerra de escuadones En todo caso tú estás bien con mi querida Karen bien con todos tus hijos ya tienes tú tres hijos con ella, ¿no? Cuatro, tres hijos y dos, sí Uno con Belén y pues bueno uno que tengo anterior de mi compromiso cuando era más obvio, ¿no? Y me decías también que quieres tener uno más adelante un varón más Si Dios lo permite pues y bueno las cosas marchan bien pues efectivamente así será Bueno, le mando un saludo para toda esa gente calientito invita a ver el programa Un saludo gigante a todos los que conforman Calientitos de parte de su amigo Eder Calderón Un abrazo gigante Y reportado para Calentito Rey Vázquez Uno Un saludo gigante Un saludo gigante ¡Gracias! Un saludo gigante